Soy de Chihuahua Somos el estado grande, nadie lo puede negar Al norte mirando el mapa, fácil los encontrar Chihuahua lindo, siempre te presumiré Tus paisajes, tus mujeres, que pronto te harán volver Chihuahua hermoso, tu cielo no tiene par Son tu sierra y tu desierto, de belleza sin igual Y los papas de nuevo compa, pero con la mera mera, la original de Chihuahua El ganador cara blanca, premiado a nivel mundial El expogán y sus ferias, te los podemos mostrar Chihuahua tiene sus puertas, abiertas de par en par Y alegres siempre esperamos, nos vengan a visitar Chihuahua lindo, siempre te presumiré Tus paisajes, tus mujeres, que pronto te harán volver Chihuahua hermoso, tu cielo no tiene par Son tu sierra y tu desierto, de belleza sin igual Soy de una zona norteña Que canta con alegría Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua Eres tu locuna mía Tu gente buena y serena Te transmite su armonía Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua Me llenas de algarabía Ay, Chihuahua, Chihuahua, formas parte de mi vida Ay, Chihuahua, mi lugar de fantasía Ay, Chihuahua, formas parte de mi vida Ay, Chihuahua, mi lugar de fantasía Ay, Chihuahua, mi lugar de fantasía Ay, Chihuahua, mi lugar de fantasía